Sepan que es Italia y es de Nápoles La sangre le hierve cuando alguien Quiere pasarse la línea Aquí no se va a poder MV, ropa fina y fina es la mujer Marcas caras también se le ven Y muy cara es su confianza Pues no se vende Carácter, el que cargue Y pa' que sepan bien Es cualquiera y aquí hay nivel Escuchamos sus murmullos Hay cosas que hacer Disfrutando de la vida Digan lo que digan No gasta en saliva Si me ven de fiesta Y con una sonrisa Pa' mi gente lo que pida También tengo quien me cuida Y es allá por México Donde radica Al pendiente siempre Y buena compañía Alejamos las envidias Y se va el corrido con especial mención Para Valentina Malgeri De parte de Jesús Hernández Estamos a la hora de viejo Portarán accesorios que se ven brillar Y un anillo se ve resaltar Compromiso representa Y también lealtad Mirarán Valenciaga le gusta calzar Que le ve también Le lucirá Son los gustos que ella tiene Y no hablo de más Disfrutando de la vida Digan lo que digan No gasten saliva Si me ven de fiesta Y con una sonrisa Pa' mi gente lo que pida También tengo quien me cuida Y es allá por México Donde radica Al pendiente siempre Y buena compañía Y su nombre es Valentina